Amigos, bienvenidos a USA en Español. Les traigo un video bastante corto el día de hoy, pero me tiene muy contento porque estoy seguro que con esta decisión que está tomando el Congreso de los Estados Unidos va a ayudar nuevamente a millones de personas en todo el país que todavía se encuentran esperando más ayuda del gobierno federal en estos momentos de crisis. Quédense hasta el final del video porque les traigo detalles de la decisión que acaba de tomar la Cámara de Representantes y que el Senado piensa también aprobar en las próximas horas. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan estos videos para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos amigos con muy buenas noticias el día de hoy y es que ayer martes la Cámara de Representantes votó y aprobó para extender el programa de protección de cheques de pago, también conocido como el PPP, por aproximadamente dos meses. Esta es una noticia excelente. Hay muchas personas que me van a decir bueno, pero esta ayuda es para las empresas. Para las personas que me han seguido últimamente, recuerden este programa de protección de cheques de pago, también pueden aplicar contratistas independientes, trabajadores por cuenta propia, personas que hacen, por ejemplo, son conductores de Uber, conductores de Lyft, personas que trabajan por cuenta propia cuidando adultos mayores, personas que trabajan cuidando niños. Cualquier persona que realice una actividad por cuenta propia va a poder aplicar por este programa de protección llamado PPP y van a poder recibir una gran cantidad de dinero que no se tiene que devolver al gobierno federal. En conclusión, más estímulo económico para la gente que tanto se encuentra necesitándolo en este momento. Quiero invitarlos a que revisen el link que tengo en la parte de abajo para indicarles a ustedes dónde pueden aplicar inmediatamente aquellas personas que califiquen. Revisen, por favor, videos anteriores donde le hice una explicación y también un tutorial que hice en una transmisión en vivo para explicarles cómo tenían que aplicar a este programa de protección de cheques de pago. Muchas personas, millones de personas, trabajadores independientes pueden aplicar, pero simplemente aún no tienen la información. Así que los invito a que revisen el link que está en la parte de abajo y por supuesto también los videos que montamos el día de ayer. El proyecto de ley, la extensión de este PPP de 2021 fue aprobada por la Cámara de Representantes por una votación de 415 personas a favor y tres personas que votaron en contra. Es decir, la totalidad o casi la totalidad del Partido Republicano votó a favor de extender este programa de protección de cheques de pago, el PPP, que le va a traer mucho beneficio a trabajadores independientes, a trabajadores por cuenta propia. Y por supuesto, esto indica que no es un tema polémico y va a pasar también y va a ser aprobado muy rápidamente en el Senado de los Estados Unidos en las próximas horas. Pues este programa y esta aprobación va a extender el PPP hasta el día 31 de mayo. Recuerden que se vencía el 31 de marzo. Yo les estaba diciendo hace solamente unos días que se apuraran a aplicar, pero ahora ya con esto y con la aprobación del Senado quiere decir que vamos a tener más tiempo para trabajadores independientes y trabajadores por cuenta propia poder aplicar y recibir este dinero tan importante que nos va a dar el gobierno federal. Por supuesto, una vez que sea aprobado también por el Senado y firmado por Joe Biden, la administración de pequeñas empresas le va a dar este tiempo de excedente a las personas. Así que no tienen excusa, amigos, para no aplicar las personas que califiquen. No pierdan la oportunidad de recibir estas cantidades de dinero que son bastante importantes. Pudiéramos estar hablando de 20 mil dólares o incluso más para las personas que lo necesitan realmente y que son trabajadores independientes. No permitan que el desconocimiento los haga perder justamente estas oportunidades. Luego el proyecto de ley pasa al Senado, como dije anteriormente, donde se espera que sea aprobado sin ningún problema. El líder de la mayoría, Charles Schumer, demócrata por el estado de Nueva York, dijo que los demócratas quieren aprobar la medida lo más rápido posible. Yo supongo que los republicanos también, porque en la Cámara de Representantes casi todos votaron a favor de extender este programa de protección de cheques de pago, también conocido como el PPP. Está claro que las pequeñas empresas más vulnerables necesitarán ayuda después del 31 de marzo, por lo que debemos aprobar esta extensión lo más rápido posible. Así lo dijo el senador Cardin en un comunicado el día jueves. Este proyecto de ley bipartidista de sentido común satisfará la demanda continua de préstamos, el PPP, a las pequeñas empresas, trabajadores independientes, contratistas por cuenta propia, dos meses más para presentar su solicitud y darle a la SBA, que es el organismo que se encarga de aprobarlas, un mes adicional para procesar las solicitudes de préstamos antes del 30 de junio. Es decir, la SBA va a tener hasta el 30 de junio para responder todas las solicitudes y todas las aplicaciones que van a ser millones de empresas y millones de personas que trabajan también por cuenta propia. El impulso para extender el PPP también se produce después de la aprobación del plan de rescate estadounidense de 1.9 trillones de dólares. El proyecto de ley incluye 7 mil millones de dólares para expandir el PPP junto con otras disposiciones que ayudan a las pequeñas empresas y también trabajadores independientes, contratistas independientes y trabajadores autónomos por cuenta propia. Ampliar el programa de protección de cheques de pago es fundamental en un momento en el que sabemos que muchos propietarios de pequeñas empresas todavía están solicitando fondos o ya lo han solicitado y todavía están esperando que se apruebe su solicitud o esperan recibir pronto los fondos que se necesitan desesperadamente. Así lo dijo el señor John Arendt Mayer, fundador y director ejecutivo del Small Business Majority. Amigos, me tiene muy contento esta decisión. Los invito, revisen el link que les dejo en la parte de abajo para las personas que califiquen, que sean trabajadores por cuenta propia, que reciban algún tipo de dinero por esta actividad y que por supuesto lo reporten en los taxes para que puedan aplicar a este PPP y recibir el dinero lo más rápido posible. Recuerden suscribirse a Usar Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias amigos y hasta una próxima oportunidad.